Guys, come on, I don't see anything, oh, oh, ah, che, ah, te voy a sentarme aquí, a ver, mira para acá, a ver, mamá, ¿dónde estás, Kailo? Kailo, yo no veo nada, Kailo, ay, vela, Dobby, 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 ven acá, Dobby, ven acá, Casper, Casper, ¿qué tienes en la boca? Casper, what's that? Casper, Casper, ¿qué estás comiendo, papi? No, tortilla, Casper, hey, Kailo, Barbie, what you doing? ¿Dónde está? Ahí está. Barbie, ¿qué estás haciendo? A ver. Yo no veo nada en esto. A ver. Barbie, ya no veo nada en esto. Gracias.